Este bello programa está patrocinado por Passaway.org Recordar es volver a vivir momentos inolvidables y familiares. Visita Passaway.org Para más información, conoce la plataforma Passaway.org Un lugar donde vivirán sus recuerdos y legados de vida. Hoy es un día muy especial por el tema que vamos a traer a conversación Seguir a Cristo. Conmigo se encuentra en esta bella sala el apóstol David Guzmán. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. De verdad es un gran privilegio compartir y tocar este tema demasiado importante. Y me encanta, apóstol, que es de nuestra área. Usted vive aquí, muy cerca de nosotros. Sí, claro. Dios nos ha colocado en Kendal. Estamos desarrollando una actividad evangelística, profética, de enseñanza. Y de verdad que esta ciudad es tremenda bendición. Verdad que sí. Podemos soportar un poco el tráfico. Claro. Y con personas como ustedes, pues mucho más. Sí, porque muchas gracias. Nos conocen mucho por el tráfico de Miami. Pero es que nosotros nos adaptamos, ¿verdad? Somos personas que vamos adaptándonos al sistema. Pero la verdad que disfrutamos lo que es la temperatura, la grata panorama que es Miami, porque obviamente es muy lindo. Las palmas. Son muy dotados ellos en lo que es el decorativo de las calles. Y están siempre renovándolas, siempre estamos, ¿verdad? El día con todos esos detalles que hace nuestra ciudad una ciudad muy bonita. Excelente, sí. Yo creo que en Miami a nosotros los jóvenes nos gusta mucho. Sí. Cuéntame un poquito sobre su historia ministerial y sobre su persona, para que la audiencia lo conozca mucho más. Bueno, sí. Yo comencé muy joven a predicar el Evangelio. Dios nos ha llevado durante estos últimos años a más de 11 países a hacer una actividad de predicación de la palabra, una actividad llevando el mensaje de Dios, enseñando temas que son de relevancia en la verdad presente, en lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros hoy en día. Y bueno, he tenido la oportunidad de estar en lugares bastante controversiales, como con la frontera en la Franja de Gaza. ¡Wow! Estuve cuatro meses de misionero en Venezuela, en los campos, hablándole a la comunidad indígena. Estuvimos plantando varias iglesias en Colombia. El último proyecto, la iglesia acá en Miami, ubicada en Kendal, la iglesia en Puerto Rico, también tenemos un ministerio para ayudar y dar seguimiento a otros ministerios. Y bueno, estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Apóstoles, usted es tan joven, tanta experiencia. ¡Qué privilegio, qué honor poder contar todas estas vivencias y educarnos a nosotros y a aquellas personas como nuestra audiencia que nos ven, para que ellos también sean inyectados con la posibilidad de que ellos también pueden viajar, pueden unirse a campañas como la que usted en estos momentos está viajando y está llevando la palabra de Dios. También puede mencionar su iglesia y más adelante vamos a dar datos, información para aquellas personas que les puede interesar mucho de lo que ustedes están ejerciendo como ministerio, para que los puedan también seguir o contactar directamente. Claro, sí, el nombre de nuestro ministerio aquí en Miami es Ministerio Ciudad de Dios Miami, lo pueden buscar así en Instagram y Facebook. El nombre del ministerio en Puerto Rico es Ciudad de Refugio Fajardo y en Colombia también Ciudad de Dios Colombia. ¡Wow, tremendo! ¿Cómo comienza el apóstol David Guzmán a incurcijarse en esta gran ordenanza de Dios, en este gran mandato itinerario, agenda? ¡Wow, tremendo! Porque viajar a tantos países no es fácil y más llevar la palabra de Dios. Claro. Bueno, primero yo era un joven que no creía en Dios. Yo estaba entrando en el ateísmo, en mi universidad estudiaba Derecho. La mayoría de mis profesores ateos, yo pues como que iba por el mismo camino de ellos. Mis compañeros, tenía mucho escepticismo hacia el cristianismo, tenía mucho escepticismo hacia los pastores, hacia las iglesias, hacia los ministerios. Pero hubo una experiencia sobrenatural que cambió mi vida. Y es que yo me encontraba en una fiesta, como joven, una fiesta familiar, y de repente llega una profeta de Dios. Pero yo no sabía que ella era una profeta, que ella era una mujer de Dios. Y ella me mira a los ojos y me dice, Dios me ha enviado a hablarte y te vengo a decir tres cosas. Y esas tres cosas no las debía saber nadie, porque eran cosas muy, muy personales mías. Yo cuando tuve esa experiencia, yo como que quedé como que wow. O sea, no puede ser posible que Dios no sea real. Y como esta mujer sabe cosas tan puntuales, y me lo dijo con fecha, me lo dijo con hora, me lo dijo con unos detalles tan específicos, cosas tan personales mías. Que ahí se me cayó la venda del ateísmo, y yo dije, Dios es real. Porque si esta mujer sabe lo que me acabó de decir, es porque Dios me observa en lo más íntimo y en lo más secreto. En ese momento se me cayeron las escamas, en ese momento mi fe se activó, en ese momento comencé a creer en Dios, y desde que me convertí al día siguiente decidí predicar la palabra. O sea, yo dije, si Dios es real, yo no voy a perder mi tiempo desconectado de Dios. Yo enseguida me coloco a predicar la palabra. Y le comencé a predicar la palabra a mis compañeros, a mis profesores, a mis familiares, en las redes sociales, algo se apasionó en mí. Yo creo que Jesús me apasionó, Jesús me mostró su camino, Jesús se reveló a mi vida, y hoy estoy eternamente agradecido para servirle solo a Él. Yo me quedé impresionada porque formas el cuerpo de lo que es el tópico de hoy, seguir a Cristo. Es algo tremendo, porque esas cosas nosotros las realizamos como tópicos muy importantes para que la audiencia, nuestros seguidores, las personas que se interesan muchísimo en todo lo que estamos trayendo, pues no sé, son cosas que suceden, que Dios es el que realmente trae al apóstol, al pastor, de acuerdo al tópico que se va a estar conversando. Sí, claro. Qué impresionante. Sí, 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 impresionante. Yo todavía lo recuerdo y siento la presencia de Dios. O sea, no había nada que me hubiera podido convencer. A mí me hablaron pastores, me predicaron la Biblia, me enseñaron, iban a mi casa, me decían. O sea, pero yo no lo creía, yo decía, no, esto es un cuento más, esto, vienen es aquí a molestar a mi mamá, o vienen es para que uno les ayude, o vienen, y todas esas cosas como joven las tenía en la mente hasta que Cristo se me presentó, como dice la palabra en el Apocalipsis, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la revelación de Jesús a través de esta mujer, y lo más importante es que esta mujer es completamente iletrada, nunca estudió, nunca sabía leer, no nada, era una señora completamente del campo. Entonces, ahí se cumple la palabra que de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo creía que me la sabía toda, porque estudiaba en una de las mejores universidades de Colombia. Yo creía que era el súper por tener mis profesores ateos y presumir un supuesto ir en contra de Dios, pero Dios usó a quien yo menos me esperé para conocer su grandeza, para conocer su reino, las grandes cosas que él tiene para nuestra vida. ¡Wow! Me hace recordar al apóstol Pablo. Tu historia es muy parecida, en el sentido de que se encontró en el camino con el Señor y te sorprendió. Y me sorprendió. ¿Eso no lo esperabas? No, no, para nada, definitivamente no. Y eso me lleva a la primera pregunta que tenía aquí agendada para ti, ¿qué significa seguir a Cristo? Pero tu historia lo relata. Bueno, para mí seguir a Cristo primeramente es un gozo, es un privilegio, implica mucha fe, implica renunciar a lo que es nuestra humanidad para que Él sea formado en cada uno de nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo me engue para que Él crezca. Entonces ese es el reto, la meta de todo creyente, de todo cristiano. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Implica decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que Él sea revelado y que Él sea formado en todas las áreas de nuestra vida. Wow, eso es tener con nosotros lo que es una parte del cielo. Se siente uno con esa capacidad de poder conectarnos con ese Dios supremo que es nuestro Padre Celestial y poder recibir de Él mucho más de lo que el cuerpo humano pueda a través de las enseñanzas, de la educación, de todo el conocimiento que puedas obtener, las grandes y más ilustradoras universidades. Todas esas cosas, wow, tremendo. Y es un cambio, es un modo de vida diferente. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, sí, al principio no fue fácil el como joven poder entregar muchas cosas, el como joven poder seguir a plenitud, pero creo que es una decisión, el decidir seguir al Señor. Y creo firmemente que esa decisión y ese deseo, el Espíritu Santo coloca la voluntad, coloca el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Seguir a Cristo es permitir que el Espíritu coloque sus deseos en nosotros, coloque su querer en nosotros. Cambie nuestra forma de vida, cambie nuestra forma de pensar. Por eso la Palabra de Dios habla en Tesalonicense de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Antes de hablar de la psiquis, de la mente humana, habla de espíritu. ¿Por qué? Porque todo cambio proviene de lo espiritual. El apóstol Pablo, muchos años intentó en su fuerza guardar la ley, pero no pudo agradar a Dios. La ley no lo llevó a la revelación de la voluntad de Dios. Lo que lo llevó a la revelación de la voluntad de Dios fue un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús donde escuchó la voz profética que le dijo, yo soy Jesús y ¿por qué tú me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él enseguida, sin creer y sin conocer, dijo, ¿quién eres Señor? Pero ya lo había reconocido como Señor. Sí. Entonces yo creo que implica escuchar a Dios, implica dejar que Dios nos santifique, implica dejar que Dios nos guíe. Eso implica ser cristiano. Romanos 8 dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son dimensiones en el Espíritu que las alcanzamos a través de la fe, porque el libro de Gálatas dice que recibimos el Espíritu no por nuestras obras, sino por medio de la fe. Entonces la fe es un portal entre el cielo y la tierra para recibir más del Señor y el Señor colocar su fruto en cada uno de nosotros. ¡Wow! ¡Tremendo! Y hay pasos para aquellas personas que, bueno, me interesa, quiero conocer más de Dios, ¿cómo hago? Bueno, conozco a personas, me han hablado, pero ¿cuáles serían los pasos primordiales? Bueno, los pasos primordiales, lo primero es, como decía ahorita, la fe inquebrantable, tener una certeza, tener un convencimiento de Jesús en nuestra vida. Eso es completamente indispensable. Porque cuando tú estás seguro, estás certero, y cuando tú estás convencido, como dice Hebreos capítulo 11, pues entonces vamos a tener la fuerza, vamos a tener la motivación correcta, vamos a tener la voluntad para poder seguir el camino. Porque si oramos, pero no estamos convencidos, entonces hace falta lo más importante. Entonces, por eso es que la palabra es clara y nos dice que prediquemos acerca de la fe en Jesús. Después de eso, el tener una intimidad, el poder escuchar su palabra, el poder reunirnos en un ministerio saludable que nos ayude a nuestro crecimiento, el poder dejar las heridas del pasado, sanar nuestra mente, sanar el corazón, permitir que los odios, los rencores, las iras, los problemas de este mundo vayan perdiendo fuerza y dejar que el Espíritu de Dios, como dice el libro de Jeremías, nos coloque un corazón nuevo, nos cambie la manera de pensar, nos muestre los planes de bienestar, nos saque de toda calamidad, nos muestre el camino por donde debemos seguir, como dice la palabra en Salmo, que Él fije sus ojos sobre nosotros. Entonces, cuando Él fija sus ojos sobre nosotros, la mirada de Jesús se activa en nuestra vida y nosotros comenzamos a mirar como Jesús mira. Por eso, Jesús nos enseña y nos dice, síganme a mí, acérquense a mí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Hay una gran importancia en tener esa conexión con Jesús y recibir el plan, el diseño que Él tiene para nuestra vida. Cuando nosotros en intimidad logramos entender el diseño de Dios, hemos, como dice el Evangelio, ganado un gran tesoro. Y vas enfocado hacia tu destino y cumples con el propósito. Pero dentro de esos pasos está la obediencia. Sí. Algo muy importante que muchos de nosotros quebrantamos un poquito en eso. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, sí, la obediencia. Bueno, yo creo que la obediencia es el Espíritu Santo guiándote a hacer lo que le agrada al Padre. Entiendo que cuando hablamos de obediencia el libro de Galatas dice que hay una lucha entre la carne y el Espíritu y se oponen entre sí. Entonces, obediencia yo pienso que más que seguir unos ritos y unas normas es complacer al Padre. Es tener el corazón del Padre. Por eso, había muchas personas en la ley que guardaban muchas cosas, pero dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero qué lo hacía conforme al corazón de Dios? Bueno, ser conforme al corazón de Dios es ser obediente. Porque lo que Dios quiere es que tengamos su corazón. Entonces, cuando tenemos su corazón y vemos de la misma manera que Él ve, pues entonces nosotros caminamos hacia la obediencia. Lo que lo hizo obediente no fue ser perfecto. Lo que lo hizo obediente no fue saber ser dirigido por el Señor. Lo que lo hizo obediente no fue tener un corazón humilde. Reconocerlo en todos sus caminos. Decirle, Señor, yo quiero agradarte. Lámpara a mis pies es tu palabra. Yo quiero seguir tu palabra. Yo quiero seguir tu camino. Yo quiero seguir tus mandamientos. Ayúdame a obedecerte. Eso yo creo que es algo bastante importante. Pedro le dijo a Jesús, yo no te negaré en su fuerza. Pero Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. ¿Qué le quiso decir Jesús? No eres autosuficiente. Tú necesitas de mí aún para obedecerme y ser santo. Wow, eso está tremendo. Me encanta como lo explicas y lo llevas al entendimiento humano. Eso es otro don que tienes. Gracias, gracias. Ahora, yo quisiera que nos hablara de algunos de esos viajes que has hecho a esos países por diversas, diferentes situaciones. ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado o la que más has sentido en cuerpo, alma y espíritu, ha estremecido tu ser y querer seguir ayudando en ese aspecto? Bueno, en una ocasión me tocó aprender el dialecto guayú de los indígenas venezolanos, el estado Zulia. Me tocó aprenderme unas palabras básicas, por lo menos, anás, chón, maleigua. Anás en el guayú significa creer, maleigua a Dios y chón, hijo. Cree en el hijo de Dios. Entonces, iba por toda la comunidad guayú de los indígenas y les decía, anás, chón, maleigua, anás, chón, maleigua. Y ellos decían, sí, sí, sí. Y aceptaron a Jesucristo. Muchos de ellos nos tocaba caminar por mucho tiempo, bajo el sol, sin medicamentos, sin comida. Algo bien impresionante. Cuando estuvimos cerca de la Franja de Gaza, habían alertas que iban a lanzar bombas y nos advirtieron que no fuéramos. Pero nosotros sabíamos que teníamos una comisión, que debíamos ir a ese lugar, que había una iglesia hispana esperando por el mensaje. Y nosotros nos atrevimos y fuimos y gracias a Dios el Señor nos guardó, no pasó nada. O sea, pero son experiencias que generan cierto temor y que pastores, amigos me dicen, yo no lo hubiera podido hacer. Pero bueno, el Señor lo ha hecho a través de nosotros por su gracia, por su misericordia. ¿Te sentiste apóstol como los apóstoles de aquellos tiempos? Oh, sí, definitivo. Definitivo, sí, sí, sí. Porque ellos vivieron etapas de, obviamente, de temor contra sus vidas, pero ahí ellos siguieron hasta el final. Hasta el final, sí. Sí, es bastante impresionante lo que se vive en ese ambiente, pero hay que cumplir la gran comisión. Predicar el Evangelio en todas las naciones. ¿Verdad que no hay más nada mejor que eso? No, definitivo. Predicar al Jesús que queremos seguir. Sí, es algo tan poderoso en uno que es el Señor en uno. Y sentirlo a Él y saber que Él es parte nuestra y nosotros somos parte de Él. Es algo que nos motiva en este mundo a seguir adelante y seguir luchando con todas las oposiciones. Claro, claro. Amén. ¿Qué mensaje les puede dejar en los corazones de todas las personas que nos ven y nos escuchan, que son parte de esta familia también? Los amamos muchísimo. Bueno, el mensaje más importante que yo les pudiera dejar es seguir a Jesús. No es una decisión que se tomó, es una decisión que todos los días debemos tomar. Cuando se nos presenta una situación en el empleo, cuando se nos presenta una situación en la familia, cuando alguien nos hiere, nos oprime, nos dice algo. Ahí es cuando debemos acordarnos de Jesús. Debemos acordarnos de seguirlo como estábamos hablando ahorita de sus mandamientos. Pero Jesús fue claro cuando dijo, yo les recordaré a través de mi Espíritu Santo todas las cosas. Yo los convenceré de hacer lo correcto, de enseñarles cómo no pecar contra mí. De justicia, porque les voy a enseñar mis estatutos, mis mandamientos, lo que quiero para su vida. Y de juicio, porque nos dará el entendimiento, la revelación para comprenderlo. Entonces, para seguir a Jesús es importante saber que no le agrada a Él, que nos puede apartar del camino del Señor. Saber decirle que no a lo que el enemigo quiere colocar en nuestra vida. Tener atributos de justicia en nuestra vida que son colocados por el Espíritu Santo en nosotros. Y tener el entendimiento renovado para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Que es agradable, es perfecta y nos guía hacia todo lo bueno. Hacia toda la buena dádiva, el buen proyecto, el buen plan que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te invito a seguir a Jesús. Yo te invito a que no importa cualquier situación, cualquier problema, cualquier circunstancia, Jesús es el mejor camino que puedes tomar. Si te encuentras en un proceso, si te encuentras en un momento donde no sabes qué decisión tomar, Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Todo el que caminare por ese camino no tropezará, sino que tendrá la vida eterna. Porque aún la palabra de Dios dice, si siete veces se cae el justo, siete veces el Señor lo levanta. Y yo veo la mano de Dios dispuesta a levantarte y a restaurarte. En el nombre de Jesús. Apóstol David Guzmán, para aquellas personas que dicen, ay no, yo he sido demasiado malo, yo he hecho demasiado cosas que han sido terribles y horribles, me arrepiento de ellas, pero cómo Dios me puede aceptar, cómo Dios puede hacer de mí un hombre, una mujer nueva, y cómo es que yo puedo sentir eso. Claro, lo primero que debes hacer es soltar la carga del pecado, porque el pecado es lo que te oprime, el pecado es lo que te acusa. Por eso yo te aconsejo que te sueltes en las manos del Señor, que descanses en Dios, que dejes al Señor hacer su obra en tu vida y se va a cumplir en ti la palabra que dice que la buena obra que Él ha comenzado contigo, Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar. Así que tranquilo, relájate, entrégale tu corazón a Jesús y lo demás el Señor se va a encargar. Amén. ¿Cuál ha sido el testimonio más impactante que tú has experimentado en tu vida? Testimonio más impactante, bueno, los médicos decían que yo iba a nacer muerto, porque yo duré 15 días adicionales en el vientre de mi madre. ¡Wow! Entonces, como en el pueblo donde yo nací, en Colombia, no había tantas tecnologías, lo que vieron fue que mi mamá tenía la placenta completamente podrida. Los médicos decían que era imposible que yo naciera con vida, porque según la ciencia médica, un feto, un bebé dentro del vientre de la mamá no puede demorar más de tres horas sin estar alimentándose de la placenta. Y yo duré 15 días sin alimentarme y con una placenta podrida. O sea, yo ahí creo que el Señor fue quien me alimentó, quien me sustentó, y la sorpresa fue que nací con vida. Me decían el niño milagro, mis papás creyeron, wow, debe ser un propósito de Dios. Bueno, hasta el día de hoy, cuando el enemigo, desde el vientre de mi madre, me quiso matar, el Señor me tiene con vida predicando el mensaje y predicando a Jesús para que todos lo sigamos. ¡Uh! ¡Amén! ¡Gloria a Dios por eso! ¡Wow! ¡Qué testimonio tan poderoso, tan tremendo! Por eso no lo podía dejar afuera de que nos contaras ese testimonio. Lo sentí en mi espíritu. Tengo que hacerle esa pregunta. ¡Wow! ¡Mira! ¡Tremendo! Bueno, y también en el ministerio hemos tenido personas que han resucitado. Yo soy sobreviviente del huracán María en Puerto Rico y en medio del huracán María una joven falleció y yo sentí parte del Espíritu Santo ir a orar por esa joven y estaban la ambulancia, las personas que trabajan con ese sistema en la isla de Puerto Rico. Y Dios me dijo, ¡Ora y declara resurrección sobre su vida! Y cuando ya había perdido todos los signos vitales, Dios me insta a pararme delante de todo el mundo y a declarar palabra de vida y enseguida terminamos de declarar palabra de vida. La joven le recobraron los signos vitales y se levantó y todo el mundo comenzó a llorar y a darle la gloria a Dios. Y el Señor me dijo, ¡Ves a orar para que no pongan los ojos en ti, sino que me den la gloria a mí! Yo lo que hice fue, ¡Den la gloria a Jesucristo! Y me fui. ¡Wow! Hemos experimentado resurrecciones de bebés, personas paralíticas. La última campaña que hicimos en Colombia, una muchacha con problemas en las piernas, que no podía caminar delante de todo el mundo, Dios me dice que le diga que se levante. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, ¡Levántate! Y aquí en el celular tengo el video de cómo esa joven hoy en día está caminando, aun cuando la ciencia médica decía que por su condición y su enfermedad no iba a volver a poder caminar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me encanta, me encanta porque son los milagros de Dios. Cuando seguimos a Cristo, podemos recibir en carne propia las bendiciones de Dios. Y es una gran enseñanza. Aunque a Dios le encanta que podemos creer en Él sin necesariamente recibir un milagro, porque somos un milagro realmente. Teniendo la vida, poder respirar, poder existir, ya es un milagro. Pero de que nosotros de corazón, de puro corazón, alma y cuerpo y mente, creer en Dios sin verlo y sin experimentar esas maravillas que Dios hace, creer en Él. Creer en Él para toda la sustancia de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que nos rodea. Eso es lindo. Eso es lindo. Y yo creo que es importante que tener a Jesús es tener el cielo aquí en la tierra. Amén. Tener a Jesús implica caminar como Él caminó, tener esa misma fe, tener esa misma convicción. Entonces, como usted decía, aunque no lo veamos, aunque no recibamos en el momento un milagro, hay una convicción mayor que nos va a llevar a vivir un destino y una vida de poder, de sobrenaturalidad. Y si en un área no lo vemos, pues lo vemos en otro. Sí, en otra área. Puede ser en la salvación de nuestro espíritu, puede ser en la conversión de un familiar, puede ser en un milagro de salud, un milagro económico, el poder estar con vida mientras muchas personas no tienen esa misma oportunidad, el poder gozar de algunos beneficios, mientras muchas personas en Latinoamérica, en África, están pasando unas necesidades. Yo tuve una experiencia donde hicimos una actividad de niños y la niña me dijo, pastor, yo te voy a decir algo, pero por favor no te rías de mí. Y yo le dije, no hijita, yo no me voy a reír de ti. Y me dijo, yo lo único que le pido a Dios en esta Navidad es que mi papá me pueda regalar un heladito, porque yo no lo he probado. Y eso me conmovió mi corazón y casi me colocó a llorar. Y él me dijo, no, mi papá solo nos da el arroz, nos da platanito. Y yo me puse a averiguar y el señor, un taxista de moto, se ganaba 10 dólares al día y de esos 10 dólares, 7 se los gastaba en cerveza y con 3 dolaritos tenían que desayunar, almorzar y cenar. Y nunca en su vida había probado un helado. Y yo le mandé a comprar un helado. Ese día el señor me tocó mi corazón. Y de verdad hay mucha necesidad en la tierra, hay mucha necesidad en las naciones. Y qué privilegio que nosotros tenemos tantas cosas, tantos beneficios. Quizá nuestra vida no es perfecta, pero tenemos a Jesús. Y Jesús hace que todo sea mejor. Jesús hace que podamos tener ese espíritu de agradecimiento para vivir una vida cristiana. No en la queja, no en la derrota, no en el temor, no pendiente de lo que nos hace falta, sino de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y siendo completamente alineados con Dios en el área del agradecimiento. Porque el Espíritu de Jesús en nosotros nos da un corazón agradecido y nos da un corazón generoso para poder bendecir a los demás. Amén. Y con eso me voy. Gracias, apóstol David Guzmán. Te esperamos en otra oportunidad con otro tópico importante para educar a nuestra audiencia y brindarles a ellos la oportunidad de que conozcan a Jesús. Gracias a ustedes por la oportunidad y por la invitación. Muchísimas bendiciones a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguir a Cristo es lo que nosotros les recomendamos de todo corazón porque lo estamos viviendo. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima. Son amados y bendecidos. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida Conducido por Elaine Enrique Junto a la gerencia ejecutiva de Passaway Te invitamos a visitar la web www.passaway.org O llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY O al 1-855-PASAWAY O escríbenos al correo info arroba PASAWAY.ORG Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche Solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV Tu emisora informativa en línea Para una vida cristiana mejor DOULDER CURRU ¡PASAWAY!ORG ¡PASAWAY!ORG